La primera me voy a acomodar allá entre y después de ver Cuerpo a cuerpo cantando y bailando gris de membro Y yo quiero que todos los hombres le digan Toma, 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 toma Entro y con el ritmo que empiezo, dime si te gustaba a mi Dime si te gustaba, entonces conmigo venga y canta Toma, 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 toma Vas a sentir como el ritmo te quema y te saca el sudor Y te calienta con tus miradas Lo que te pide es reggae con la P, bailando Discontrólate, descontrolate Excítate, descícate La disco te llama y que pide tu cuerpo y más Y sube, descontrolate y montala Y siéntelo ¿Dónde está lo que puede llegar a ti? Free, déjate un poco de la mano arriba Lo que puede llegar a ti, déjate un poco de la mano De corazón, mi gente, así te lo llevamos Como si eres tú y eres amigo nosotros ¿A cuánto le gusta lo dejaste aquí, mi andudo? Eso va Señora Serra, Señora Serra, Señora Serra Señora, te voy por acá Señora, comisa, santo y morida de rincuento Señora Serra, 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 Serra Señora, Serra, Serra, Serra Tu sobrita, tu sobrita, me voy a ver Aquí te imagino, aguanta, aguanta, aguanta Por acá, toma, que toma Toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, toma, que toma No te alejes que reza con mi condimento Dale, tumbla, tumbla Debo atrás un talento Señora agresiva Dale, arriba Déjame quitar este traje Pero tú no, ya mami ¿A qué te voy? ¿O cómo? Debo ahora vas a la comer Debo acá, no yo Puedes y repito Y encima lo subrayo Dile, ¿a qué te voy? Yo Si te quieres dar bien La señora mayoña Le grita de ceboña Pa' avanzar el análisis ¿Qué? Debo tú rayo, mami ¿A qué te voy? ¿O cómo? Se va a comer el guacamayo Puedo en mis radios Y encima lo subrayo Si te voy a hacer pero que van a ir volando Eso, eso ¿Con qué se comen? Con camarones El maricón ¿Con los campeones? ¡Todo y nice en Orlando! con los mejores. ¡Leváltame la mano! ¡Todos tienen reten! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Los hombres son los que van en el barato bien duro! Eso, eso, la bandolera. ¿Qué tú esperas? Tú andas con mal de fiera. ¡Leváltame la mano, la mujer es sueltera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano y la mano y la mano y el barato bien duro!